Ese corazón me hizo atundú Ese corazón no se enamoró Una gachis Mañanita de la cena y la salen del tramo del tubo Abre bolita su trabajo y se va a vender el tubo Baja la boquita la botella, en la boca la botella Baja encima la boquita la botella, en la boca la botella Baja más, baja más un poquito, baja más, baja más despacito Baja más, baja más Se viene de puta, 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 puta Bailando de puta, 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 puta Cuando se habla el cielo de beso, necesite que no lo vuelva a hacer Baja más, baja más, baja más Baja más, baja más